¡Yay! ¡What's up, fresillas del desierto! ¡Welcome, carnales! ¡Welcome, bienvenidos a un desmadre más con Pinch y Bacteria! Estamos en Skyblock de nuevo, banda, y fíjense nada más qué desmadre tenemos ahí atrás. Tenemos una pinche loquera, jaja, bien cabrona, banda. Y pues bueno, nada, estamos aquí en un episodio, y pues bueno, ya tenemos los objetivos bien fijos para poder seguir con esta serie, que ya casi la terminamos, como les había platicado en el anterior, y vamos a terminar la serie, yo creo que en un par de capítulos más, vamos a terminar de a ver si podemos hacer bien eso, porque lo veo un tanto difícil, pero bueno, sin embargo lo vamos a intentar, miren que ahí se están matando todos los mods, y otra de las cosas que quiero hacer es hacer una granja bien hecha y derecha, para que, para poder plantar cosillas y por el estilo, pero, si estamos por terminar también ya la, la siguiente, este, espérenme, déjenme, le doy una piche manzana, ten, no, ten, cómete esta, si mira, oh, no, ah bueno, entonces, entonces, pues bueno, banda, vamos a seguirle, estoy chingándome una manzana, eso todavía no, estamos aquí, este, nos están pidiendo unas manzanas, pero que no se han lavado, recuerden banda, hay que lavar todas las frutas y verduras que se refinen, eso es importante, porque si no se les puede pinche infectar la panza y va a valer mamá, va a valer mamá, mamá ganso, entonces, ya estamos por terminar esta serie, banda, la verdad, ya creo que, no podemos hacer más gran cosa, esto se sigue congelando, yo creo que le voy a, es que es por la zona en la que me encuentro, le vamos a poner otra antorchita ahí, y no lo sé banda, vamos a, pues es que ahí quedó todo chueco, están respawneando ahí arriba, y eso pues no está chido, vamos a ver si no nos pinche carga el payaso, vamos a comer un poquito de esto, carne podrida, y en terraria, fíjense que también está ya valiendo pájaro la serie, porque me caí, pinche bacteria que se cae, entonces, pues eso no estuvo chido, porque, pues porque perdí mi cetro de topacio, que eso me entristeció bastante, oh my god, voy a morir aquí, ok, voy a morir aquí, bueno, al menos voy a hacer que se maten entre ellos, la verdad sí, a ver, este wey que se, así ya me voy a cubrir, a lo chino me voy a cubrir, ah, que mal pinche arquero tiró al zombie ese, oh lol, ahí viene un zombie chiquito, zombie chiquito, zombie chiquito, ok, zombie chiquito, ahí viene un zombie chiquito, baby zombie se llama, ándale wey, pinche baby zombie, oh, muérete wey, ahí está, vamos a, ahora a matar a este wey, oh my god, oh, 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 no, oh my god, que por poco y me mata, jaja, eso estuvo, oh, hay una bruja, me parece, sí, ya la vi, miren, dos brujas, no sé si tenga arco, todavía no tengo arco, banda, necesitamos, pues unos arcos, banda, para poder, este, déjenme guardar el hueso aquí, necesitamos unos, ah, también la ender perk, que nos ganamos en el capítulo anterior, pero sí, fíjense que sí necesitamos un arco para poderle dar, ay, miren, ya sé, ya tenemos otro arbolillo aquí, para poderle dar a las brujas que están allá a lo lejos, pero, este, mi, este, mi zona de respawn de los mods, pues no estuvo tan como yo quisiera, porque miren, vamos a intentar jalárnoslos para acá, déjenme, me echo otro trago de, una manzana, mmm, no, ese no es una manzana, es una carne de zombie, sí, ajá, jajaja, vamos a procurar jalarnos aquí a los zombies estos, digo, es que lo que necesitamos es carne, ahí hay una bruja, oh my god, viene una bruja, a ver, vamos a procurar que los arqueros les peguen a los zombies, ok, uno menos, ok, estos arqueros se están poniendo pesados, vamos a procurar que se los cargue el payaso con, oh my god, ok, vamos a alejarnos un poco, ahí está, vamos a procurar que se los lleve el payaso con el, ahí cayó uno, ahí va cayendo otro, cinco, cuatro, tres, vámonos, otro, igual que estaba buscando sombra, el madafaka este, pero, pero bueno, ya no lo logró, tenemos huesos, tenemos algunas flechas, esa es la que me interesa, ella, entonces, déjenme como, a ver si la podemos matar, banda, les digo que es una pena que no tengamos, este, ya me vio, ya me vio, ahí viene, ahí viene, oh my god, la tiré, que mal, que mal, porque realmente quería aprovechar el bug, y, y este, y tirarle algo, porque luego sueltan cosas importantes, recuerden también que necesitamos arañas, por ahí, por ahí escuché un ender, creo que sí hay un ender, ajá, están aquí, miren, vamos a darles a todos ellos que están aquí, y, miren, aquí tenemos bastantes mods, ahí está otro ender, el zombie que tiene carne de zombie, ahí está, ese güey agarró la enderpearl, oh, explotó un creeper, oh my god, oh my god, oh my god, ahí está, vamos a comer, banda, necesitamos entrar, sin lugar a dudas necesitamos entrar, oh, un creeper, el creeper, necesita no explotar, pero la cosa es ahora, a ver cómo entramos, a ver, necesitamos poner esto aquí en corto, ok, oh my god, ahí está, aquí tenemos otra perla de ender, no salimos, le tapamos, ajá, y huimos como los cobardes que somos, oh my god, ahí está arriba el ender, el enderman que me quiere matar, ajá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, tú no quieres, no, ah, pues bueno, dásela a tu mamá, dile, mamá, no quiero, ajá, ahora cómo vamos a librar, a este güey, ok, está aquí, ándele, uf, ven, 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 no seas cobarde, que vengas, ven, 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 oh my god, métete güey, ahí está, ven, 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 no puedes entrar, no puedes entrar, estás grandote, tenemos otra ender, per, ok, oh yeah, exacto, oh yeah, y entonces, bueno, vamos a ver cuál es el botín que tenemos, y por esa cascada que está ahí, vamos a intentar bajar hasta donde se encuentran los cuerpos del bacteria inanimados en el fondo, y para qué, no sé, pues simplemente porque quiero y porque puedo, a ver, mmm, tenemos más ender perks, este, por otro lado, qué onda, a ver, mmm, tenemos seis cuerdas, oh my god, creo que ya podemos hacer un arco, a ver, necesitamos saber arco, ahí, dejen, busco, ahí está, arco, y el arco lo hacemos, miren, ya podemos, vamos a hacernos un arco, a la voz de ya, así, vamos a ver si mi memoria fotográfica nos permite esto, ahí está, ahí está un arco, vamos a, también tenemos flechas, claro, miren, tenemos diez flechas, flechas, vamos a hacer más polvo de hueso, y, a ver, veamos, mmm, vamos a guardar este polvo de hueso un rato, tenemos todavía tres, podemos pescar, acaso podremos pescar, a ver, veamos, se podrá pescar en ese, en ese cachito que tenemos ahí, no lo sé, a ver, déjenme hago, otros palillos, vamos a hacer varios, y vamos a ver si podemos pescar, banda, si podemos pescar, estaría súper genial, o sea, pescar algo aquí en este cachito, yo sé que, lógicamente, parecería hasta, este, tonto, el pensar que podemos pescar algo ahí, pero recuerden que estamos en Minecraft, y en Minecraft todo puede pasar, todo puede pasar, o a ver, están nevando ya, exacto, a ver ahí, ahí, jala, jala, que pique, no pico, que si pescamos algo, estaría bien loco, eh, que igual y la profundidad no es la adecuada, seguramente vamos a requerir un poquito más de, a ver, vamos a ver cómo vamos allá, con nuestros inquilinos, jeje, y pues nada, vamos a seguir picando, banda, les digo que ya estamos por, eh, por cerrar la serie, a menos de que ustedes me den consejo de hacer otras cosas, que yo sé que ustedes, tienen mil y un ideas, pero bueno, si ustedes me, este, me dicen, ah, piche bacteria, ya no hagas nada, por otro lado, les platico, que bueno, a la gente que ve, eh, estos videos, que ahorita hemos tenido, eh, bastantes, eh, pocas reproducciones en los videos, pero es por el giro que le seguimos dando al canal, eh, me estoy metiendo bastante, eh, en lo que es Battlefield, y pues bueno, esa es una comunidad muy diferente, a la comunidad que tengo acostumbrada, aquí en el canal, jugando Call of Duties, y si lo vamos a hacer, y lo vamos a seguir, pero he tenido algunos líos, con el internet, para poder, eh, seguir con esa parte, miren, hay más Enders, LOL, vamos, nos rifamos, como los cholos banda, que dicen, hágale, hágale bacteria, no diga pinche frío, hasta no ver pingüinos, amo a darle, amo a darle, oh, lo que preocupa, un tanto, son los, ah, son los Creepers, que vayan a, fastidiar todo, oh my god, jajajaja, dicho y hecho, fastidiaron todos los Creepers, jajase, uy, se cayó, jajaja, vamos a tener dinamita suficiente también, para tronar todo, ahí viene el señor Creeper, señor Creeper, para atrás señor Creeper, para atrás señor Creeper, ah, por poco explota, ah, oh, oh, si explotó, este si explotó, jaja, estuvo bastante cerca, pero bueno, ya, fue un hoyo pequeño, hay que decirlo también, y bueno, pues vamos a seguirle con estos, cuates, ah, miren, tenemos este, recuerden que tenemos el arco banda, tenemos el poderosísimo arco, aquí es de pica y corre, como pinche alacrán, nada más es uno, fíjense que hasta nos va a dar tiempo, de hacer una pinche dinamita, y volar al carajo, nuestras islas, entonces, ojo, que podemos hacer eso, volar nuestras cosas, eso estaría súper genial, muérete, muérete, ahí está, ahí está, en las, entre ceja y oreja, ahí está, el señor arquero, que nos viene, a jorobar también, ah, no le dimos, ok, ah, ya no tenemos, que es el, oh my god, que se nos acabaron las, oh my god, uh, uh, uff, eso estuvo cerquísima, nos estamos rifando, como los cholos banda, como los cholos que somos, no importa nada, bueno, si importa mucho, porque ya tenemos, poquitos corazones, vamos a comer, ay, ay que me caigo, necesitamos comer banda, y recuperarnos, porque si nos traen ahorita, un creepa en la cara, se acaba esto, jeje, y aparte de que necesitamos otra espada, no, están de acuerdo, a ver, veamos, vamos a hacernos una espada, más, una espada, bacteria, una espada, ahí está, y, ahí está, tenemos una espada nueva, por si se nos rompe aquella, necesitamos comer más, necesitamos más carne de zombie, eso es la verdad, ok, y otro, le quitamos nada más de a seis banda, es que le tenemos que dar golpes críticos, para que los tumbemos bien machín, y, pues, así las cosas banda, vamos allá, porque necesitamos, más carne de zombie, es la verdad, ahí está, más carne de zombie, un zombie con una flecha, ahí está otro, au, 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 ese sí dolió, aquí los enderman, que se andan poniendo locos, que me quieren, a justiciar, pero, pues, nada, oh my god, uf, ese estuvo cerca, carne de zombie, ya la agarré, oh, oh, oh my god, me mató el pinche enderman, que se apareció ahí, de buenas a primeras, oh my god, ok banda, pues bueno, creo que fue la mejor manera, de terminar la serie, yo todavía pensaba, reventarme unos, este capítulo y otro más, para terminarla, pero, pero bueno, yo tenía muchas ganas, de jugar Skyblock, y por fin lo conseguí, y les traje Skyblock al canal, este, y pues le quiero agradecer, a toda la banda, que me estuvo apoyando, con esta pequeña serie, que estuvo bastante entretenida, y bastante chida, aprendí bastantes cosas, ya puedo sobrevivir, un poco más, en Skyblock banda, y estamos pensando, porque también, Terraria, la verdad, creo que ya fue, porque, me caí, perdí todas mis bonitas, cosas que tenía, entonces, creo que también, este, Terraria, ya va a pasar, a mejor término, entonces, este, pues bueno, nada, vamos a ver, que podemos hacer, más después, por el momento, seguimos con Fear, también seguimos, con, lo que es, este, Battlefield 1, y ahora que tenga, ya de nueva cuenta, mejor internet, vamos a hacer los directos, y también vamos a estar, contornando con ustedes, con el Call of Duty, Black Ops 3, y no sé, que otras cosas más, podamos traer banda, y pues bueno banda, espero que les haya agradado, el video, recuerden regalarnos, un bonitico, que otro like, compartir, si es que tienen ganas, yo soy el Bacteria Max, y nos vemos en el próximo video, carnal, escúdense, pórtense bien, y si se portan mal, me invitan, Mufasa, tengo una idea, su, sus, suscríbete, y dale like, si quieres, sus, sus, suscríbete, no Bacteria, no, ese es el Rubio, sus, sus, suscríbete, y dale like, si quieres, jajaja, este es el Rubio,